No, les tengo que hablar por favor de lo que va a ser mañana viernes y el sábado y es una cita extraordinaria con la fe, con la devoción, con la esperanza y es una cita con el Señor de los Milagros. Mañana es la segunda y yo diría la más importante, la clásica, la tradicional, la más enorme y de mucho más tiempo procesión al Señor de los Milagros, que además no termina el viernes, sino que continúa inmediatamente al día sábado. Levanta un poquito tu recito para ir ambientando. El Perú es un país de fe, si no tuviéramos fe estaríamos quebrados. Sí, sí, el Perú es un país que se mantiene de pie por la esperanza, por la fe y cosas como esta, no solamente marcan una característica común de religiosidad, sino de cultura y de identidad nacional. Traspasa largamente el concepto religioso. Hay muy pocas cosas en el Perú en las que nos convertimos en uno solo, dejamos las diferencias, las discriminaciones, las estigmatizaciones, todo aquello que nos divide. Y en la procesión todos somos hermanos, porque todos somos hijos del que precede nuestro camino y nuestro andar. Mañana, viernes, les cuento de dónde sale, cómo sale la procesión del Señor de los Milagros. Viernes 18 de octubre, 6 de la mañana, la sagrada imagen saldrá de la iglesia de las Nazarenas, 6 en punto. Recorrerá la avenida Tacna, irá a la procesión por el Girón Ica, el Girón de la Unión. Luego ingresa a la Plaza de Armas, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Tiene suerte que sea la imagen, porque si fuese el mismísimo Señor, haría lo que ha hecho hace más de 2.000 años. Sacaría su lástigo y les azotaría a todos. Raza de víboras, sepulcros banqueados, diría. Imagínate a la Municipalidad, Palacio de Gobierno, Madre de Salma, pueden ahí chamuscarle al Señor de los Milagros. Bueno, pero al día siguiente, el día sábado, también a las 6 de la mañana, el Señor de los Milagros saldrá de la iglesia de la Virgen del Carmen de Lima y va a recorrer los jirones Huánuco 1, Antonio Baso, va a ir luego al Hospital 2 de Mayo, seguirá su recorrido otra vez por el Jirón Baso, la Avenida Grau, van a ingresar al Hospital Almenar. Es un gran bálsamo el Señor de los Milagros para la gente que padece alguna enfermedad y sienten que la salud se les va, algún dolor en el cuerpo, algún mal que les aqueja. Realmente ayuda muchísimo la oración, muchísimo. Luego volverá a tomar la Avenida Grau, la Avenida Nicolás de Piero, el Jirón Andahuayla, donde visitará la iglesia de Santa Catalina. La ruta de la Sagrada Imagen continúa después por el Jirón Inambari, la Avenida Nicolás de Piero, la Avenida Bancay, el Jirón Leticia, la Avenida Zabala Loaiza, el Jirón Miguel Aljovin, la Avenida Paseo de la República, ingresa a Palacio de Justicia, Dios Santo. Ojalá no se queme ahí la imagen y continúa su recorrido entre el día de mañana y el día sábado. Estoy convencido, como pasa todos los años en los meses de octubre, es en estas fechas, el 18 y el 19, que va a empezar mañana, que el recorrido es el más grande, multitudinario, el de mayor expresión de fe en Lima, pero que también, por supuesto, se realizan en diferentes partes de nuestro país. Quedan invitados, invitadas a este importante recorrido, precedidos todos por el Padre, el Altísimo, el Señor de los Milagros. ¡Gracias!